Y ahora la información internacional en este resumen que comienza con imágenes realmente sorprendentes de una ciudad cubierta por la niebla, imágenes que se han registrado a través de un dron. Estas vistas de una ciudad china, la ciudad de Urumqi, en el noroeste del país. Una población envuelta en una densa niebla. En las imágenes se pueden divisar los edificios para descubrir otro mundo a más de 80 metros de altura. A nivel terrestre, el tránsito tuvo que ser interrumpido debido a la neblina, que permitía una visibilidad de menos de 20 metros. Y un gran número de vuelos fueron cancelados, dejando varados a casi 10.000 pasajeros en ese sector de China, por la densa niebla en el lugar. Y de China nos vamos a Siria, con imágenes muy fuertes, que son los retratos del horror. La cara y la mirada de esta nena, completamente desnutrida, es la viva imagen de los civiles que permanecen en Siria. Esta nena y muchos otros niños siguen sufriendo las consecuencias de una guerra que ya lleva casi 5 años. Pero no son los únicos. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, como esta chiquita, hay cientos de menores. El próximo 25 de enero en Ginebra, se intentarán sentar las bases para terminar con esta guerra en la que murieron más de 250.000 personas, y que provocó un verdadero éxodo migratorio, éxodo hacia Europa en condiciones muy precarias, en donde se dan también situaciones de penuria que viven los refugiados, que ven las puertas europeas cerrarse en sus narices y que en muchos casos, para escapar de miserias como estas, arriesgan su vida cruzando el marejeo. Y de Siria nos vamos a Australia, donde se registraron incendios forestales por la caída de rayos. Esto ocurrió en la localidad de Guaruna, al oeste del país. El fuego ocasionó daños materiales. Varias granjas y vehículos fueron consumidos por las llamas, vecinos y bomberos en conjunto para combatir el fuego. Y varios helicópteros acudieron a estas localidades afectadas, pero no pudieron salvar algunas viviendas. Uno de los bomberos sufrió quemaduras y fue hospitalizado. Hospitalizado.